¡Hola a todos colegas! Soy Saenzai y estamos de nuevo con el Resident Evil 2. Vamos a empezar la segunda vuelta de Resident Evil 2. Hemos jugado con Leon A, así que vamos a jugar ahora con Claire B, creo que es, ¿no? Sí, creo que es así. No me acuerdo muy bien cómo era la orden. Bueno, ya lo buscaré y lo pondré en la descripción. En fin, sería nueva partida 2. Claire Redfield, una pesadilla diferente. Aguarda Claire Redfield, quien todavía no sabe el drástico giro que está a punto de dar su sosegada vida. Así que nada, vamos a ponerlo en estándar. Bueno, en fin, Raccoon City, una ciudad industrial, bla 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 bla. Qué cara de niña, ¿no, chicos? ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Qué rápido ha sido todo, ¿no? Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. Y no sé. ¡Claire! 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 ¡Estás bien! Es como que lo han hecho muy rápido, ¿no? ¡Claire! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Onda! Tenemos un revólver. ¡Qué chulada! Lo único que es eso, ¿verdad? Ha pasado súper rápido el principio. Para que no nos diera la sensación de que... No sé. De ver contenido repetido. Si nos vamos a hartar a ver los mismos escenarios y todo. Pero bueno, en fin. Pero bueno, ¿qué cojones es esto? ¿Ya está en la comisaría? ¿Sin ni siquiera callejear? Ah, no. Estamos en un cementerio, ¿no? No sé, chavales. Me estoy quedando un poco flipándolo, ¿eh? En fin, bueno. Un revólver con tres valillas de nada. Bueno, espera. ¿Qué coño? ¿Es que estamos en la comisaría? ¿Que sí, chicos? ¿Que estamos en la comisaría? Impresionante. Impresionantes documentos, chavales. Esto ha ido a una velocidad... Que ni me lo hubiera imaginado. Me parece un error. Pero bueno. A ver. Por aquí, hunda, mira. Vamos a necesitar... Una cizalla. Un zombi... Una planta azul. Hubiera sido interesante que fuera verde, ¿no? Anda, mira. Uno menos. Anda, y aquí hay otra... Esta planta es roja, ¿no? Pone roja, pero yo la veo azul. No sé si se agreda el tónico. Madre mía, todos estos zombis se van a levantar y a mí me quedan dos balas. ¿Y aquí es donde nos vamos a encontrar con Leon? Pero si hasta que nos encontramos con Claire pasó un huevo de tiempo, chaval. La cizalla aquí. ¡Qué precipitado, ¿no? ¿Qué cojones está pasando aquí? Esto va a una velocidad. De verdad, ¿eh? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Seguro que lo encontramos. Bueno, bueno, bueno. Me va a tocar correr. No te preocupes por ti. Cuídate también. Claire, debes irte. ¡Ya! Saldremos de esta. No me terminan de convencer las caras de los personajes, ¿eh? Ninguno de los dos. Claire es como muy niña. ¡Uy, que me pilla! En fin. Bueno, al menos vamos a ir a una nueva zona. ¡Coño! Qué rápido me dan un arma, ¿no? Y encima tengo ahora aquí la de... La de Jill y la de Chris. Me va a coger la de Jill. ¿Y esta la puedo combinar con esta? No, ¿no? Bueno, gastaré las dos balas de... ¡Brad Beakers! ¡Anda! Un star. Uno de los pocos supervivientes del incidente de la mansión. De hecho, en el Resident Evil 2 original... Si te lo ponías en muy difícil el juego... Y llegabas a la comisaría sin coger ningún objeto... Te aparecía el zombie de Brad Beakers. Y si lo matabas... Que era dificilísimo... Tenía en su cuerpo una llave de un vestuario... Vamos, de una taquilla. Y en esa taquilla había ropa para los personajes. Y además de la ropa estaba este arma. Me está explicando aquí las cosas. Estaba este arma. La Colt. ¡Cómo mola, chaval! ¿Qué más tenemos por aquí? Llave del patio. Para volver a la comisaría. ¿Cuál guardo, chavales? ¿Qué más tengo por aquí? ¡Hostia! Hay zombies por allí. ¡Hostia puta! A ver... ¿Por qué no me deja equiparme? ¡Curioso! O sea que con la Colt... Sí me deja... Recargar con balas de... Que son balas de 45. Perdón. Es que lo estoy flipando un poco. Porque... Curioso que encuentre balas de 45. Y no de 9 milímetros. En fin, bueno. ¿Sabes qué te digo? Que vamos a dejar esta arma de momento. Ponerme la feña al cabo. ¡Uy! 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 Vamos a correr. ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de puta madre! Bueno, sí que puedo deshacerme de la llave, ¿no? De momento no. La cosa es... ¿Ahora por dónde voy? ¿Por arriba o por abajo? ¿Por arriba o por abajo? ¿Ahora? ¿Ahora sí está la puerta abierta esa? ¡La leche! ¡Pedazo de papel! Vale. parking way out que es la salida vale, es el papel que tenía en la ruta de Lyon pero está más manchado de sangre y falta una figura pues nada algo más es que realmente no sé qué hacer si meterme por aquí atrás si meterme por acá es que por aquí vamos a ir directos al parking pero bueno, yo que se venga anda, mira, un machete bueno, no pasa nada porque lo que voy a hacer aquí es pongo unas tablillas y ya está y ahora cojo el machete y punto y por aquí estaba la sala de descanso eh, 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 eh granadas ignias bueno vamos a dejar ¿qué dejo chavales? voy a dejar las llaves voy a coger esta planta de momento no tenemos ni una verde vamos a guardarla vamos a coger las granadas ignias bueno, es curioso porque el sentido en el que estamos haciendo la comisaría es diferente, ¿no? y bueno, pues voy a guardar la herramienta de cortar que no la ya maciza ya a saber por qué mira que bien pólvora de calidad blanca esa es diferente a la que hemos visto en el anterior juego a ver ¿qué mierda, chaval? ¿qué tipo de munición es esta? de su fusil no veamos si vamos a tener armas diferentes aquí otro más macho a ver vamos a guardar el este de la pólvora las de su fusil vamos a coger la guarrería esta del fusible nada, no como no tenemos ahora mismo espacio al no tener bandoleras pues tenemos que que ir así, chavales luego vamos a guardar hostia, se me ha apagado el mando, chavales no me deja sobreescribir a Leon curioso curioso bueno no creo que pase nada por apagar las luces ¿no? pues venga vamos al garaje vamos a empezar prontito con los perros chavales mi amigo los canais anda pues va a ser que no bueno tampoco pasa nada pues debemos de ir ¿por qué otro camino había? pues por los subterráneos haciendo el puzzle del del pasadizo de la estatua hijo de puta chaval venga hombre toma ¿será cabrón? no me jodas que está aquí en fin vamos a por la ciza ya si lo llego a saber antes es la guarrada de no tener espacio en fin espera es que algo le ha pasado al puto mando tío ahora ¿qué hago en la leche tío? pensaréis que estoy mongólico ahora es que no me dejaba seleccionarlo venga que nos vamos a contar ahora el zombie de aquí de frente mira ahí está el zombie ojo 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 granada cegadora madre mía si es que ya no tengo espacio balas bueno verá hostia la válvula el este el chino hija de puta dispara ¿por qué no le habrá disparado? si tenía ya metido ala es que es un poco cabrón a ver qué hago yo ahora aquí señor señor X que benitar el fusible ¿no? el fusible que lo tengo en el en el otro lado en fin pues ¿qué le vamos a hacer? como se me nota la falta de espacio tío hey ojo que todavía no he encontrado ni una ni una planta ni un spray ni nada para curarme mira aquí hay un botón al menos vamos a ver un poquito mejor a ver qué hay por acá nada o sea en la sala de prensa creo que no había nada con león no hay nada con Claire pues qué quieres que te diga tío me quedo un poco loco la verdad y vamos al baño a ver qué hay aquí mira un spray espero que volvemos a la misma que como no tengo espacio aquí en estas taquillas en estos armarios no hay nada ¿no? guau chaval qué de vueltas estoy dando en el principio aquí no estoy avanzando nada en fin vamos a dejar cosas tío voy a dejar este arma la manivela redonda pues la dejaremos dejaremos esto dejaremos esto y dejaremos la granada y vamos a coger el fusible bueno por cierto a ver teníamos pólvora que la voy a coger porque como teníamos en el otro lado también pólvora y la intentamos combinar ahora vamos a ir a por el spray que no hay que hacerle ningún asco que para lo poco que hay a ver vale ahora por aquí hijo de puta macho que más hay aquí bueno unos tablones que sí que podemos coger y aquí tenemos la otra hostia hostia pensaba que se estaba levantando ese zombie ese trozo de carne va a ver vamos a combinarlo vamos a ver que nos sale munición de su fusil pues esperemos encontrarlo dentro de poco porque estamos teniendo mucha munición de su fusil hostia una planta verde que antes no la había visto antes aquí había un montón de zombies a ver que esto que es pólvora que no me dejas coger ahora ¿no? bueno voy a usar el fusible y así vengo a por la pólvora que además recordemos que ahí en el otro lado está el está el el baúl así que ahora puedo guardar cositas ahí venga vamos ¿qué me dices tú? vamos y Marlin ya está zombificado chaval que rápido pasan aquí las cosas ¿no? a cuaderno con página recortada vale que es el ese que tenemos nosotros en fin no está el puto baúl chavales bueno tenemos una riñonera nos han cambiado del sitio algunos baúles no creo que venga a rescatarnos pues no honestamente yo tampoco ahora lo que no sé es qué camino ha venido bueno voy a tomar por culo matar y le dile a los chavales va a tomar por culo matar y le dile chavales yo no me puedo enfrentar a Liken con una pistolita de mierda pasillo infinito la comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino todo el cuerpo de policía tiene órdenes la seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad mientras acomodamos a los que podemos uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche causando la muerte de un oficial hiriendo a otros tres la persona en cuestión ha sido reducida rápidamente creemos que ha sido alguien que se ha venido abajo por la presión una turba ha atacado la comisaría causando numerosas bajas los supervivientes pudieron ponerse a salvo tras las persianas de emergencia pero estamos rodeados y será difícil escapar de este lugar no podemos arreglar las comunicaciones así que permaneceremos aislados ha habido otra trifulca en el lado oeste de la comisaría sobre la una del mediodía han muerto 12 personas y solo quedan unos pocos supervivientes todo está sucumbiendo al caos me cago en la hostia que necesito ahora y el vale parece que no va a pasar vale pues estoy bien de munición la voy a coger que mierda tío si hubiera tenido a Cizalla a ver que pone aquí en la esta no pone nada interesante ¿no? vale más balas depósito de seguridad depósito de seguridad vale vale bueno bueno pues vamos a volver a meter códigos porque espera 102 103 que no podemos meterlos ¿qué otros más hay? 106 y 109 ¿qué te crees? no sabía que estabas vivo ¿qué hace cabrón? vale 106 106 y 109 hay 107 también ¿no? aunque no yo sé yo si en el 107 hay algo uy nada 109 vale 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 que claro no tenemos ni el 2 ni el 3 así que rollo de película y algo y algo de munición o el lanzagranadas nada 208 203 circular sobre las taquillas todo esto ya nos hemos leído el texto que leímos antes ya lo habíamos leído también en fin uso de la pólvora vale además ahora de de pólvora ácida y de leches anda de la 9 milímetros por fin toma cabrón ya no te levantas ¿no? hostia que sigue ya está ¿no? vale bueno más munición de esta hijo de puta ¿será pedazo de cabrón? ya parece que sí ojo cuidado que este se me va a levantar en cualquier momento también si es que lo sabía si es que lo sabía vale vale bueno aquí necesito una clave que no tengo y que no sé por qué me dudo de que sea la que la misma clave que la ruta de Leon tío vale ya no chacho es que madre mía este principio está siendo intenso primera tarea del novato las iniciales de los nombres ya estamos tío informe de operación estoy solo con otros tres sin armas sin munición y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente no sobreviviremos la oficial Phillips sugirió que escapáramos por las cloacas esto lo hemos leído al parecer hay un túnel secreto bajo este lugar de cuando todavía era un museo descartaré su idea antes pero ahora no suena tan mal si no tenemos pruebas de que haya un túnel o de que las cloacas no estén tan manifestadas pero tampoco quiero esperar aquí a la muerte es poco probable pero voy a intentar averiguar lo que pueda sobre este túnel Elliot Edward bueno entonces es N E estamos con las putas actualizaciones N E D y es que además si me queda ahí el mensaje y hasta que no le das no se va N E D vale joder que se me repitan exactamente los mismos puzzles M R y creo que era G hay que pulsar otra vez MRG a ver MRG si exactamente los mismos rotor de velocidad esto que se puede combinar o que una pieza a medida para la SLS reduce enormemente el tiempo de recarga pues ya está ya no voy a usar más la pistola de los Stars de hecho no la he llegado a usar en ningún momento porque si ya me están dando mejoras para para el otro revólver vale pues nada vayamos al cuarto oscuro que es por la derecha y aquí que me he dejado bueno claro para empezar tenemos esto anda mira me he dejado aquí un spray bueno no hay problema si a la sala principal volveremos más veces coño en la sala de prensa me he dejado algo aquí en la salida de emergencia también bueno ya habrá más tiempo para investigar mira el hijo de perra aquí no entran estos cabrones ¿no? no sé de verdad la verdad es que tengo que decir que un poco cabroncetes son porque me están poniendo dos revolveres tío beneficios de las hierbas pues tampoco lo voy a leer porque le leímos ya en el anterior guardar 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 combinar con no sé bueno espera coger y voy a guardar que es esto no es rollo de película no pero la munición es así vamos a combinar esto los negativos contienen pruebas venga es exactamente lo mismo que en el anterior vez con Leon exactamente lo mismo bueno cojamos pólvora a ver vamos a guardar vamos a guardar estas y vamos a sacar estas y ya directamente las fusionamos y con una hierbecita azul tan ricamente y la otra pistola ahí está a ver pues ya está que ya está mejorada y esto con esto y con esto en fin cuánto llevamos poco menos de 40 minutos no a ver cuánto marca ahora el el punto de guardado 48 minutos ah no coño que son la 0048 cuando lo estoy jugando yo en fin voy a tirar para acá para arriba muy rápidamente hostia hostia que me da mira aquí voy a necesitar la llave vale porque por aquí era donde estaba el problema del agua ¿no? sí exactamente el mismo puzle exactamente la misma situación bueno pues nada esto simplemente es un pequeño avance para el próximo día tenemos aquí la caja para guardar un montón de cositas madre mía vamos a tener que hostia toma aquí está la taquilla con un código o no toma 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 bueno no pasará no pasará no pasará no pasará hostia 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 estoy haciendo estoy haciendo el tonto no os preocupéis Podrían habernos abierto esta verja A si hubiéramos estado en una zona nueva Bala muerta Y muerta Hola Muy poca munición tiene Este arma, solo 5 balas Bueno chicos, sea como sea lo vamos a dejar No llevamos los 3 cuartos de hora Pero tampoco es importante Porque es que si sigo jugando hasta que lleguemos al próximo punto de guardado Pues se nos puede hacer largo Así que lo vamos a dejar ya Nos vemos en el próximo vídeo Con Claire continuaremos Así que hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!